El coronel José Gámez Bustamante, prisionero político, muchas personas incluyendo familiares, allegados íntimos, amistades y desconocidos me preguntan ¿por qué expreso ser un preso político de conciencia? Ante lo cual respondo que estoy privado y legítimamente de libertad porque como ciudadano que soy hago valer por motivos de conciencia mis ideales, mis principios y valores éticos y morales, así como mis creencias religiosas. Lejos de representar a bandera política partidista alguna ni por seguir a dirigentes políticos quienes se oponen al régimen opresor que usurpa el poder legítimo y constitucional en Venezuela. Sin embargo, es importante aclarar que respeto y admiro a tales dirigentes, puesto que de algún modo han levantado sus voces y han ejercido acciones para salir de la gravísima crisis que hunde al país, pese al riesgo de padecer prisión, persecución, exilio e incluso la muerte. En mi caso, enmarco mi condición como prisionero político de conciencia en tres argumentos los cuales escribo para mejor entendimiento de los interesados. A continuación expongo. Primer argumento. Soy fervoroso cristiano católico. En razón a este argumento tomo en consideración la prédica universal de la Santa Iglesia Católica en cuanto a este precepto. Ninguna autoridad puede privar al ser humano de sus derechos fundamentales, el cual está dirigido para aquellos gobernantes y sus autoridades cuando exigen acciones que van en detrimento de la verdad y de la justicia, a la vez que atentan contra la dignidad humana de quienes por motivos de conciencia reclaman y hacen resistencia a tales gobernantes y autoridades. Y aunque la misión de la Iglesia sea eminentemente espiritual, la fidelidad a Cristo depende de la actitud que se asuma frente a los atropellos contra la libertad y el estado de derecho en los aspectos muy concretos de la sociedad. En este artículo los evangelios enseñan que Cristo se negó a comentar sobre política. Sin embargo, en su libre conciencia denunció el autoritarismo de los fariseos y se negó a obedecer sus leyes más sagradas cuando éstas se tornaban opresoras. Al respecto, el apóstol Tomás expresaba ninguna ley, sea civil o religiosa, debe seguirse en contra de la conciencia. Lo anteriormente expuesto aplica a ciertos gobernantes, quienes para perpetuarse en el poder imponen regímenes autoritarios para obligar a la ciudadanía a profesarles idolatría, puesto que se consideran infalibles, por lo cual poco les importa convertirse en tiranos y violar los derechos humanos, tal como lo que ha ocurrido en el país desde el nefasto advenimiento del gobernante más inepto, más incapaz, más ígnero y más infame de la historia republicana de Venezuela como lo fue Hugo Chávez Frías, quien para perpetuarse en el poder, porque en su abyecta megalomanía se creía un ser superior, y empleó obscenos artilugios para reformar la constitución y demás leyes, reprimiendo con desmedida violencia y encarcelamiento a quienes por motivos de conciencia ejercían el derecho al legítimo reclamo, y quien, para que se continuara con tal práctica abusiva, nombró antes de fallecer y muy bien asesorado por el régimen autoritario y tiránico de Cuba, a un ser despreciable como lo es Nicolás Maduro, cuya bajísima capacidad intelectual y casi nula formación académica, lo cual en conjunto se solapa con su evidente y consabida estulticia de la cual hace gala y sus acólitos celebran, para que lo reemplazara en el mandato presidencial, siendo esta la mejor y más eficiente estrategia del régimen cubano para someter a Venezuela en una dimensión comunistoide y fallida de gobierno, lo cual ha degenerado en el infierno de ruina, miseria, delincuencia, hambre y desolación que padece el país. De cualquier modo, el cristiano al someter su conciencia en Cristo pidiendo la libertad, la justicia, el pan y la paz sin tratar de eliminar las estructuras opresivas, no es más que un vil hipócrita. Atendiendo al anterior, el verdadero cristiano debe luchar y resistir como lo sugiere su conciencia en Cristo, dispuesto y decidido a sufrir la represión prevista por los gobernantes tiránicos, al extremo de arriesgar su libertad y su vida. Finalizo la aclaratoria de este primer argumento con la siguiente cita bíblica de Evangelio de Juan 8.32. La verdad les hará libres. En el segundo argumento, estoy en la ineludible obligación de cumplir con el solemne juramento institucional piedra angular que sustenta el deber y honor militar, fuerzas armadas nacionales y el cual se hace efectivo en el primer instante de ingresar a la honrosa carrera de las armas, el cual expresa defender y honrar a la patria, obedecer y hacer cumplir las leyes de la república y respetar y mantener sus instituciones democráticas aún a riesgo cierto de la libertad y la vida. La obligatoriedad de cumplir este digno respeto moral está contenida en otro precepto de carácter constitucional y muy bien expuesto en el artículo 328 de la Carta Magna de Venezuela, cuyo texto resumido expresa, la fuerza armada constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política organizada por el Estado para garantizar soberanía e independencia de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. En el cumplimiento de sus funciones está al servicio de la nación y en ningún momento al de parcialidad política alguna. Sin embargo, tan importante y significativo precepto constitucional no se cumple por cuanto se involucró a las otroras gloriosas y admiradas fuerzas armadas nacionales en un proyecto político de corte comunista procubano mal denominado revolución bolivariana, con el cual se intentó sin éxito alguno despertar de manera absurda en la conciencia democrática del pueblo venezolano proscritos y hasta olvidados conceptos tales como oligarquía y lucha de clases, los cuales son obsoletos e inoperantes en el actual contexto sociopolítico venezolano, conllevando con los mismos enfrentamientos violentos entre la misma ciudadanía y usando como bandera de manera ridícula lucha entre revolucionarios y escuálidos. Todo esto con la oculta y malsana intención de expropiar la empresa privada, eliminar el aparato productivo y propiciar la corrupción más abyecta en la historia universal. Pero lo peor ha sido emplear al estamento militar para imponer mediante la violencia a un régimen opresor y tirano, cuyos mandos obedecen a agentes cubanos, quienes ordenan reprimir sin miramientos y con desmedida violencia a la ciudadanía cuando ésta hace uso del legítimo derecho a la protesta ante tanto abuso, derecho a éste expresado en el artículo 68 de la Carta Magna Venezolana. Igualmente, en obediencia al régimen forajido, el estamento militar ejerce el terrorismo de Estado, tal como se demostró con lo ocurrido en contra de la Asamblea Nacional Legislativa, cuya mayoría opositora constitucional y absoluta fue perseguida, amenazada y aterrorizada, y hasta se les negaba el acceso al Palacio Legislativo, además de apresar a los diputados que alzaron su voz y obligando a otros al exilio. Todo esto en evidente violación al derecho de la inmunidad parlamentaria, eventos estos que obligaron a desconocer el régimen por parte de la comunidad internacional, representa por las democracias más sólidas las cuales han sancionado a los jerarcas del régimen, así como desconocen a todo acto del Estado procedente del mismo, y lo cual ha obligado a la Organización de las Naciones Unidas a elaborar informes en cuanto a la comprobada y sistemática violación de los derechos fundamentales en Venezuela. Asimismo, y en continua violación al artículo 328 ya citado, la fallida revolución optó por entregar la soberanía nacional a países cuyas historias están escritas con sangre de inocentes producto de sus regímenes autoritarios y violadores de los derechos fundamentales como China, Rusia, Irán y Cuba, entre otros. Por último, el régimen forajido en connivencia con el actual estamento militar ha permitido que el consagrado espacio geográfico nacional, grupos terroristas y delictivos, tal como las FARC y el ELN, calificadas por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, como organizaciones terroristas y narcotraficantes establezcan campamentos y zonas de alivio, aprovechando las mismas para cometer crímenes con total impunidad y contra nuestros nacionales. Y hasta el presente cuentan con el total y descarado apoyo del régimen opresor y de lo cual poseo pruebas evidentes e irrefutables por cuanto me desempeñé como jefe de anti-extorsión y secuestro en la región fronteriza colombo-venezolana, comprobando tamaña traición a la patria por parte de Hugo Chávez y sus acólitos civiles y militares. Entre ellos, a los cobardes traidores generales del ejército, Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, hoy detenido en España, acusado de narcotráfico, y Clíber Alcalá Cordones, prisionero en Estados Unidos, acusado por narcotráfico y terrorismo. Ambos muy bien identificados y referidos en los varios informes que elaboré por motivo de mi cargo, los cuales fueron enviados a la presidencia de la República a cargo de Hugo Chávez, quien en vez de tomar las acciones pertinentes a la gravedad del caso, más bien optó por hacer caso omiso y ante mi legítimo reclamo por cuanto se estaba cometiendo traición a la patria y violación a la soberanía nacional y a la integridad del espacio geográfico, fui objeto de retaliación, construyéndome absurdos e inexistentes delitos tales como conspiración, terrorismo, intento de magnicidio, revelación de secretos de estado, espionaje informático, tráfico ilícito de armas, de guerra y por último ser artífice de la supuesta guerra económica, por lo cual llevó más de nueve años de injusta prisión, sin la primera audiencia de juicio, todo esto sin lugar a dudas para evitar que todas estas verdades se hagan de conocimiento público puesto que las pruebas están en el mismo expediente que se forjó en mi contra por los delitos ya mencionados, a la vez que también se demuestra lo poco que le importa al régimen opresor y usurpador la vida y dignidad humana al mantenerme privado de libertad, negándome por orden de Nicolás Maduro que se me suministre atención médica especializada por cuanto padezco una condición preexistente de salud, la cual agrava a la cárcel donde estoy y la cual adolece de las condiciones mínimas médicas y sanitarias con la malsana intención de generar mi muerte y así ocultar las verdades que refiero finalizo la aclaratoria de este mi segundo argumento con la siguiente cita del insigne prócer de la libertad de uruguay el generalísimo y hombre de estado don jose gervasio artigas con la verdad ni ofendo ni temo mi tercer y último argumento descansa en este relevante y emotivo pensamiento de nuestro prócer de la independencia don simón bolívar el libertador quien abandona todo por ser útil a la patria no pierde nada y gana todo cuanto le consagra he tomado como argumento este pensamiento bolivariano porque relaciona a los dos anteriores en relación a los riesgos y sacrificios que implica la lucha contra todo régimen tiránico y opresor durante la consecución de la libertad y justicia por ello nada más honroso y noble que el ejemplo de nuestro libertador quien arriesgó su libertad y su vida además de perder toda su fortuna en pos de sus ideales libertarios formados por su recta y valiente conciencia obteniendo a cambio la traición el abandono y el olvido de quienes se beneficiaron durante aquellos momentos históricos y gracias a la divina providencia la cual sin duda alguna premió su profunda fe cristiana con el reconocimiento póstumo pero eterno de su ejemplar sacrificio su magnánima obra y su excelsa gloria puesto que no existió modo ni manera de desconocerlo para el libertador lo más importante fue lograr la libertad e independencia lo demás era sólo un efecto consecuente poco o nada le importaban reconocimientos y recompensas atendiendo a tal ejemplar pensamiento la única recompensa a la cual aspiro y me motiva a mantenerme fiel a mi conciencia es el eterno reconocimiento a la imperecedera admiración por parte de mis seres más amados allegados íntimos y amistades quienes me aman y aprecian y siempre me han asistido durante más de nueve años de criminal secuestro lo cual vale para mí más que cualquier otra gloria a la cual hubiese aspirado cuando por motivos de conciencia decidí ejercer acciones contra el régimen opresor concluyo aclarando que soy categórico en cuanto a defender estos tres argumentos pese a las críticas de quienes me tildan de idealista quijotesco además que estoy solo en esta desigual lucha presumiendo yo que tales comentarios se deben a desconocimiento de causa falta de valores y principios cobardía y tal vez envidia aunque estar en mi actual situación no es para nada envidiable sin embargo aclaro ante estos epítetos y comentarios que sólo me ocasionan gracia antes que enojo por cuanto me pregunto desde la sórdida e infame celda donde me mantienen encarcelado las 24 horas del día los 30 días del mes y los 12 meses del año dios mío si yo soy tan inocuo y anódino contra ese maligno vil y opresor régimen entonces por qué me mantienen secuestrado en una cárcel de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad por qué se me niega la atención médica especializada a sabiendas del régimen que he sufrido dos accidentes cerebrovasculares todo esto demostrado y confirmado con los exámenes médicos y forenses practicados en varias oportunidades o es que acaso el régimen gana con muerte porque el régimen forajido apuesta a mi muerte a sabiendas que la misma confirmaría aún más las acusaciones contra el tirano nicolás maduro por violación a los derechos fundamentales en la corte penal internacional y surge esta última pregunta no será que el régimen opresor y corrupto teme que yo al igual que otros prisioneros políticos militares confinados en la cárcel militar de ramo verde la dirección de inteligencia militar tal como el capitán jesús alarcón camacho la tumba del sebin como el generalísimo raúl isaías baduel el coronel osvaldo garcía palomo y el capitán juan cuaripano scott son todos incomunicados y quienes compartimos similares argumentos de alguna manera logremos influir en los integrantes del actual estamento militar sin lugar a dudas esta última pregunta es la respuesta más acertada por cuanto los ya descritos argumentos reflejan la doctrina moral objeto de enseñanza fundamental y primaria en las escuelas y demás centros de formación para militares profesionales de carrera y esta doctrina se resume en este corto y simple precepto pero contundente de contenido moral y ético dar el ejemplo el cual muy bien orientado podría influir en los integrantes de actual estamento militar por último tomando en cuenta el precepto dar el ejemplo y analizando en cuanto a la inevitable acusación contra nicolás maduro por parte de la corte penal internacional por violación de los derechos fundamentales los integrantes del actual estamento militar estarían considerando las consecuencias que podría generar para ellos rendir obediencia a un comandante acusado internacionalmente de tan grave delito de lesa humanidad además que es desconocido como gobernante por las democracias más sólidas de la comunidad internacional y por ende opten por desobedecerlo y desconocerlo en cumplimiento con los artículos 333 y 350 de la carta magna logrando así recuperar la libertad y democracia de venezuela para gloria y horna de las fuerzas armadas y de ser así con respecto a la santísima trinidad y a la bondadosa virgen maría y total amor a los míos bienvenida sea mi muerte espero que este escrito satisfaga la consabida pregunta en cuanto a por qué soy un prisionero político de conciencia coronel de la guardia nacional jose gámez bustamante prisionero político de conciencia para honra del altísimo y de los míos y y y y y y y y y